Música Cantar a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea En la congregación de los santos, alegre sea Israel En su hacedor, los hijos de Sion, se gozan de su rey Alaben, su nombre, con danza Alaben, su nombre, con pandero y arpa, a él cante Cantar a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea En la congregación de los santos, alegre sea Israel En su hacedor, los hijos de Sion, se gozan de su rey Alaben, su nombre, con danza Alaben, su nombre, con pandero y arpa, a él cante Cantar a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea En la congregación de los santos, alegre sea Israel En su hacedor, los hijos de Sion, se gozan de su rey Alaben, su nombre, con danza Alaben, su nombre, con pandero y arpa, a él cante Cantar a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea En la congregación de los santos, alegre sea Israel En su hacedor, los hijos de Sion, se gozan de su rey Alaben, su nombre, con danza Alaben, su nombre, con pandero y arpa, a él cante En su hacedor, los hijos de Sion, se gozan de su rey